La Rosita es que está inteligente como yo. No sabía que lo sabías todo eso, que si bien es que ¿qué? No sé, pero es que no es pantaculturista. No, pero no te cuentes esas cosas que me da tanto como... Arrojeo, puedo traer. Sale a esperar a la película. Yo no tenía amor. Hay tres de que ya no tenía amor. Porque yo soy su amor. No sé, ya veía. Ay, me encanta ver. Que vos, por allá. No vas a bailar ching. No, espérate. Vea, el cuadro que se sigue. Este don Miró Cletes no pega a segunda vuelta. ¡Pega a segunda vuelta!